Hola, bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad y Expo. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta serie de Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy repetitivo probablemente, pero muy interesante. Hace prácticamente un año y nueve meses que comenzamos con esta situación epidemiológica del COVID y desafortunadamente han suscitado muchas cosas. Hemos tenido defunciones, hemos tenido pacientes que se han contaminado, que han salido agrosos y una batalla que día a día se libra en los diferentes hospitales. Afortunadamente ya existen algunas vacunas que nos van a ayudar, sobre todo a minimizar las complicaciones que puede presentar este virus. Sin embargo, sigue activo, sigue en el exterior y sigue esperándonos. Justamente el día de hoy vamos a hablar de una de las variantes más peligrosas que existen, como es la variante Delta. A lo largo de este año, nueve meses, se han desarrollado varios subtipos de variantes COVID y justamente la que actualmente compete, pues vamos a hablar de él. Para eso tenemos un invitado, el doctor Oscar Moisés López Anabio. El doctor es médico internista e infectólogo. El doctor ya nos ha hecho favor de platicarnos con anterioridad temas sobre el COVID, pues el día de hoy nos va a dar una pequeña actualización sobre esta variante Delta. El doctor Oscar Moisés estudió la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Guadalajara y fue titulado mediante Ceneval alcanzando mención honorífica. Posteriormente realizó la especialidad de medicina interna del 2006 al 2010 en el Centro Médico Nacional del Noreste, en Monterrey, Nuevo León. A la par hizo un diplomado en investigación clínica. Posteriormente realizó una subespecialidad en infectología del año 2013 al 2015 en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Está certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna y está certificado por el Consejo Mexicano de Infectología. Ha realizado labores de docencia en el diplomado y manejo integral de heridas, estomas, pie diabético y quemados por la Universidad Nacional Autómago de México, en colaboración con la Unidad León y prácticas clínicas en el desarrollo de medicina tanto pública y privada y actualmente forma parte del staff del Hospital Médica Campestre. Doctor, nuevamente bienvenido. El día de hoy es un tema muy interesante. Tenemos muchas preguntas que realizarle al respecto y pues bueno, esperamos su presentación. Bienvenido doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, vamos a hablar de un tema sumamente interesante en la actualidad, lo que es la variante Delta, que en la actualidad pues está explicando la mayoría de los casos que se están presentando en la ciudad, en el estado, en el país y alrededor del mundo de hecho. Vamos a comenzar. Muy bien. Para comenzar, bueno, vamos a definir qué es una variante de un virus. Los virus, todos los virus potencialmente van a estar cambiando constantemente y estos cambios que van a presentar los virus se le llaman mutaciones. Estas mutaciones son las que están propiciando el surgimiento de nuevas variantes, en este caso en especial, pues la variante Delta de la cual vamos a platicar. Estas variantes, la manera en que se identifican y que se detectan es analizando la información genética que muestra el virus. Y mientras más se esté transmitiendo una enfermedad, hay más virus que están circulando, hay más virus que se están replicando, que se están reproduciendo y eso hace más probable que surjan las variantes. De alguna manera sencilla podemos ejemplificarlo si nos imaginamos los candados que tienen engranes que comúnmente se utilizan para las bicicletas. Son varios engranes que tienen una combinación específica que permite que se abra ese candado. Bueno, de alguna manera estos virus podemos imaginar su material genético como ese tipo de engranes que tienen ya un código específico y ese código cuando el virus se va replicando se va transmitiendo a la siguiente generación de los virus. Pero mientras más se replique ese virus, ese código va a ir cambiando y eso es lo que va propiciando que aparezcan las mutaciones. O sea, digamos que la variante Delta ya no tiene el mismo código que la variante que surgió en Wuhan, en China. Sería como una manera de tratar de explicar la aparición de las variantes. Aquí lo vemos también en una pequeña gráfica. Aquí podemos observar, digamos que este es el virus que inicia la pandemia en Wuhan, China. Este virus inicialmente tenía la capacidad de infectar o cada persona infectada podía contagiar entre dos y tres personas y así seguía la transmisión de esta enfermedad. Pero mientras más personas contagiadas se vayan presentando, hay más replicación del virus y a mayor replicación del virus hay más probabilidad que ese virus comparte un material genético diferente al que tenía en un inicio. Y estas diferencias en el material genético son las que se le van a denominar variantes. Entonces, a mayor replicación, más variantes van a ir surgiendo. La buena noticia es que el surgimiento de estas variantes no es relativamente difícil de detener o de influir para que esto no suceda. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues llevando las medidas que se han venido recomendando desde hace mucho tiempo. Hay que utilizar mascarillas, sí, hay que estar en casa dentro de lo posible, evitar salir a lugares muy concurridos, hay que vacunarnos siempre que tengamos la oportunidad, hay que hay que vacunarnos, ¿sí? Cuando llega el momento hay que decir sí a la vacuna, ¿sí? Y podemos decir que esta persona pues se lavaba frecuentemente las manos y corta también la la transmisión de de este virus. Y al no haber tanta transmisión no hay tanta replicación y no hay surgimiento de nuevas variantes. Realmente al momento existen muchísimas variantes del virus SARS-CoV-2, hay cientos, cientos y cientos de variantes que están circulando alrededor del mundo, ¿sí? La mayoría de estas variantes realmente no van a tener una repercusión importante. La mayoría de estas variantes tienden a desaparecer, sin embargo hay otras que se quedan y de acuerdo a sus características van a tener relevancias distintas, ¿sí? Cada una de estas variantes va a cobrar mucha importancia cuando los cambios genéticos en esas variantes le ofrezcan un potencial de causar mayor transmisión. Una enfermedad mucho más grave, disminuir la respuesta a los tratamientos y o también disminuir la eficacia de las vacunas, que precisamente algunas de estas características son las que tiene la variante delta. La OMS ha dividido las variantes en, sobre todo en dos grandes grupos, ¿sí? Variantes de interés y variantes de preocupación. ¿Cómo se definen cada una de estas variantes o cada uno de estos grupos? Las variantes de interés son aquellas que tienen información genética que puede asociarse, o sea, pueden de manera potencial, a cambios en las características de la enfermedad. Para mantenerlas en un control estricto se requieren acciones de vigilancia estrecha para poder determinar si realmente impactan en la población. Y las variantes de preocupación son aquellas variantes en las que ya existe una evidencia de que ese cambio en información genética del virus ocasiona cambios que sí impactan en la transmisión, en la gravedad de la enfermedad y en la respuesta al tratamiento o a las vacunas. Así es como se definen generalmente estas variantes. Las variantes de preocupación impactan ya en las características de la enfermedad. Las variantes de preocupación actualmente definidas por la OMS son cuatro, alfa, delta, gamma y delta. Previamente se les conocía a la variante alfa como el Reino Unido, la beta sudafricana, la gamma brasileña y la delta, la variante de la India. Este es, digamos, que el nombre científico que tiene cada una de ellas, pero para facilitar la información y la comprensión de la misma, la OMS decidió denominarlas alfa, beta, gamma y delta. Aquí brevemente podemos observar las características o los cambios que tiene cada una de estas variantes. Por ejemplo, se ha determinado que la variante alfa es más transmisible y si ocasiona una enfermedad más grave. La beta y la gamma son de fase de transmisión también y la variante que nos ocupa el día de hoy, que es la delta, se observa que es más transmisible, ¿sí? Y también tiene un escape importante a la inmunidad generada por una enfermedad previa o a la inmunidad que generan las vacunas. Estas son las características que hacen especialmente importante a la variante delta. Mayor transmisibilidad, sí, potencialmente mayor riesgo para que los pacientes que se contagian a la variante delta tengan que estar hospitalizados y un potencial escape inmunológico. O sea, resistencia, digamos, a las vacunas. Comenzamos con lo que es la variante delta. Vemos aquí su nombre científico. Esta fue identificada por primera vez en octubre del año pasado, del 2020. Fue clasificada como una variante de preocupación en mayo del presente año. Lo que la hace especial a esta variante son sobre todo dos mutaciones. A pesar de que tiene al menos 17 mutaciones, son dos mutaciones las que ocasionaron que esta variante fuera más contagiosa y que presentará un escape inmunológico, resistencia a las vacunas, como ya lo dijimos, y resistencia a la inmunidad ocasionada por una enfermedad previa. Y estas son las dos mutaciones que confieren esas características. La variante delta, bueno, surgió en la India, como ya vimos, el pasado mes de octubre, rápidamente, rápidamente se diseminó a lo largo y ancho de ese país, ocasionando un incremento sumamente importante en el número de casos. Esta variante actualmente se encuentra en al menos 142 países. Y el comportamiento que tiene es que una vez que esta variante llega a una determinada región, a un determinado país, comienza a desplazar a las variantes que previamente estaban dominando, digamos, en esa área. Esto ya lo vimos, ¿por qué? Bueno, pues que es mucho más transmisible. Entonces, en el momento que entra, prácticamente ocasiona un incremento agudo en el número de casos, desplazando casi por completo al resto de las variantes. ¿Qué potencial de contagio tenemos con esta variante? Pues muchísimo más alto que con las variantes previas, ¿sí? Con las variantes previas, ¿sí? Con la, sobre todo con la que se originó en Wuhan, China, ¿sí? Una persona era capaz de contagiar a entre dos y tres personas, ¿sí? Con la variante alfa, la que se identifica en el Reino Unido, esa variante tenía el potencial de contagiar a cuatro o cinco personas. Pero con esta variante, una persona portadora de esta variante, de la variante Delta, puede llegar a contagiar entre cinco y ocho personas, ¿sí? Si lo comparamos con la variante original, pues existe una enorme diferencia. De ahí que al momento que entra en una zona, en una región, en algún país, comienza a desplazar al resto de las variantes. ¿Qué se sabe en cuanto a la presentación clínica de esta enfermedad? Por ahí seguramente todos hemos escuchado que es un poco diferente, con algunas características distintas a lo que son las variantes previas. En el Reino Unido también se realizó un estudio mediante el cual los participantes, a través de una aplicación en sus teléfonos celulares, ellos todos los días podían ir registrando los síntomas que iban presentando. Y a partir de la recolección de estos datos de miles de participantes, se pudo observar que los síntomas que prevalecían con esta variante eran el dolor de cabeza, dolor de garganta intenso, frecuentemente escurrimiento nasal y fiebre. Con las variantes previas, algo que veíamos con mucha frecuencia también era la tos y la pérdida del olfato, así como la pérdida del gusto. Con esta variante, esta tos y la pérdida del olfato realmente tiene una presentación menor. De ahí que muchos pacientes en un inicio refirieran que lo que padecían era un fuerte resfriado, una gripa muy fuerte, porque como se ven acostumbrados a que los pacientes referían pérdida del olfato o pérdida del gusto, al no presentarlo ellos, pues no creían que estuvieran contagiados de COVID. Pero al hacerse la prueba, pues mostraban un resultado positivo. Son muy, muy discretas las diferencias que hay. Realmente, en estadios graves, realmente las manifestaciones siguen siendo las mismas. Hay disnea, puede haber dolor, dolor en el pecho, puede haber alteraciones del estado de conciencia, pero eso es común para todas las variantes en estados ya graves. Aquí viene un punto que es muy importante. ¿Qué se sabe sobre la transmisibilidad de esta variante? Lo que se conoce al momento, pues es algo de lo que ya se ha mencionado. Este concepto del eje cero, seguramente yo creo que también lo escucharon, sobre todo, o lo hemos escuchado todos, sobre todo al inicio de esta pandemia, que es el eje cero. Es el número de personas a las que un individuo, en promedio, les puede transmitir el virus, suponiendo que nadie se haya vacunado y que la gente no cambie su comportamiento social para evitar contagios. Aquí vemos lo que comentamos previamente. Con el virus original, una persona contagiada potencialmente lo iba a poder transmitir a dos o tres personas, cuando mucho. Con la variante que comenzó a afectar al continente europeo, una persona podía transmitir el virus a otras tres personas. Con la variante alfa, que surge en el Reino Unido, una persona potencialmente podía contagiar a cinco personas más, pero con la variante Delta, una sola persona es capaz de transmitir el virus hasta a ocho personas. Entonces, es enorme la diferencia en cuanto al potencial de transmisibilidad de la variante Delta comparado con el resto. Al momento, esta variante Delta es la que tiene mayor potencial de transmisibilidad de todas, de las que se conocen hasta el momento. Aquí vemos en otra gráfica el riesgo de transmisión que existe al compararla con otras enfermedades. De este lado de la gráfica, podemos ver el riesgo de letalidad que posee determinada enfermedad. Y de este lado, lo que vamos a encontrar, mientras más a la derecha se encuentra, es el riesgo de transmisión que tiene cada enfermedad. Por ejemplo, podemos ver aquí otra enfermedad que es ocasionada por un coronavirus, el MERS, que tiene una letalidad sumamente alta, hasta del 50%, pero por fortuna no resulta ser tan contagiosa. Van a ser más contagiosas todas las enfermedades que se encuentren, mientras más a la derecha, más contagiosas. Y mientras más a la derecha se encuentren, son más letales. Bueno, el MERS es letal, pero por fortuna no es muy contagioso. La influencia avial también tiene una letalidad importante, pero no resulta ser tan contagiosa comparada con otras enfermedades. Y aquí vemos a la variante original. La variante original tiene, por fortuna, no tiene una letalidad tan alta y tampoco resultó ser tan contagiosa. Pero la variante delta es mucho más contagiosa y es muchísimo más contagiosa y la letalidad sigue siendo la misma, por fortuna también. La transmisión de la variante delta es equiparable con la que da la varicela. Entonces, podemos darnos cuenta de qué tan contagiosa es esta enfermedad. En México, ¿cómo nos encontramos en México en relación a esta variante? Esta es una gráfica que obedece al mes del primero de mayo al 16 de junio. La esta, la de la parte de aquí de arriba. Mientras más rojo se encuentre el estado, eso indica que hay más presencia de la variante delta. Para esas fechas, entre mayo y junio, Baja California Sur era el estado más afectado. Pero de ahí, esta variante comenzó a diseminarse. De hecho, el primer lugar en México en donde se detectó esta variante fue en el estado de San Luis Potosí. Fue el 2 de mayo de un paciente con familiares en Estados Unidos que visitó y pues se cree que ahí fue donde él se contagió. Pero esta variante surge inicialmente el 2 de mayo en San Luis Potosí. Un mes después, esta variante, la variante delta, fue identificada en seis casos en la Ciudad de México. Eso es aproximadamente para el 2 de junio. De hecho, en esa semana, la primer semana de mayo en México, era cuando se encontraba, digamos que el menor número de casos en esa semana epidemiológica. Justo cuando surge la variante delta en México. Y esa variante entonces se identifica en mayo en San Luis Potosí, en junio en la Ciudad de México y a mediados del mes de junio, el número de casos empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir prácticamente a nivel nacional. Ya esta gráfica, aquí indica que va del 17 de junio al 31 de julio y ya vemos que había un mayor número de estados en rojo. O sea, con una mayor prevalencia de lo que es la variante delta. Hay otra gráfica del siguiente mes en donde prácticamente casi todos los estados ya están en rojo o están en un color rosa que indica ya la presencia del virus. Esta otra gráfica de aquí obedece al estado de Morelos, reporta del 14 de agosto. En esta otra gráfica se ve que la variante delta prácticamente explica el 90% de los casos. Una proporción ya sumamente alta donde ya desplazó al resto de las variantes. A la variante gamma, que era una de las que estaba predominando, la desplaza, ¿sí? A la variante alfa también la desplaza. Actualmente en el país esta variante puede explicar entre el 90 y el 94% de los casos que se están presentando. Eso es en la actualidad. Muchas veces no tenemos tanta confianza en los datos que nos reportan nuestras autoridades. Pero esta gráfica sirve para que realmente nos demos cuenta que México es uno de los países que más está estudiando la variante que está predominando en determinada región, en determinado estado. México es el país número 19 a nivel mundial en tratar de determinar qué variantes están afectando a su población. 19 a nivel mundial, pues es excelente. Y es el segundo país en Latinoamérica que tiene la capacidad de detectar qué variante es la que está predominando, solamente por debajo de Brasil. Entonces realmente estas estadísticas son muy, muy confiables. Entonces sí, podemos estar seguros de que en la actualidad alrededor del 90 al 94% de los casos de COVID-19 que se están presentando en nuestro país obedecen a la variante Delta. Obviamente va a haber diferencias por determinadas regiones, determinados estados, pero el promedio es alrededor del 90 o 94% de los casos obedecen a la variante Delta al momento. Esta variante, algo que se pudo determinar también, sí, es que suele afectar más a poblaciones jóvenes, sí, a niños, adultos, sí, adolescentes, adultos jóvenes también, sí. En Inglaterra, precisamente, mediante un estudio se pudo determinar que los niños entre 5 y 12 años y los adultos entre 18 y 25 años presentaban tasas 5 veces más altas al compararlos con personas mayores de 65 años de edad. Una explicación para esto podría ser, pues, que en todos lados, sí, la población prioritaria para la vacunación fueron los adultos mayores, dejando de alguna manera desprotegida a poblaciones un poco más jóvenes. Entonces no hay que confiarse porque también los niños, los adultos jóvenes pueden verse muy afectados por esta enfermedad. Muy bien. Aquí está algo de lo que ya comentamos, cómo suele comportarse esta variante. Bueno, una vez que entra a una región, algún estado, algún país, se va dando un incremento rápido de casos, como sucedió en México. A partir de la segunda quincena de junio, los casos comenzaron a incrementarse, la curva comenzó en ascenso, en un ascenso muy, muy marcado. Eso fue un indicador de que la variante Delta, pues, ya estaba, se estaba circulando en nuestro país. En el Genio Unido se ha encontrado que hasta el 91% de los casos analizados, mediante los estudios de biología molecular correspondientes, obedecen a la variante Delta. Pero aquí hay algo interesante. En los pacientes hospitalizados, que eran a causa del COVID-19, el 65% de los mismos dos terceras partes no estaban vacunados por distintas razones. Porque no aceptaban, porque no era su momento, porque no creían en las vacunas. El 17% de los pacientes hospitalizados tenían un esquema incompleto, o sea, una sola dosis. Y el 10%, a pesar de estar vacunados, había requerido de atención hospitalaria. Pero bueno, vemos que la diferencia resulta ser importante. Dos terceras partes no estaban vacunados. Y esos pacientes, al hospitalizarse, tienen más riesgo de fallecer, lamentablemente. Ahora, ¿qué se sabe sobre el escape a la inmunidad originada por las vacunas? O digamos, a la resistencia que tiene este virus a las vacunas. Con respecto a la vacuna de Pfizer, la efectividad contra la variante Delta, después de una sola dosis, fue reportada en un 33%, ¿sí? Siete días después de aplicarse una dosis. Hay otro estudio que dice que la vacuna de Pfizer otorga una protección del 60%. Es un estudio un poquito más nuevo al que hago referencia aquí. Pero cuando un paciente tiene un esquema completo, la protección que tiene contra una infección sintomática con la variante Delta se incrementa hasta el 88%. Y contra hospitalización y muerte, se incrementa hasta un 96%. Esto indica que, entonces, la vacuna de Pfizer sigue siendo muy, muy efectiva para prevenir hospitalizaciones y muerte. Puede ser que algún paciente ya vacunado se contagie de esta enfermedad, pero el riesgo de que requiera tratamiento hospitalario y presente una defunción, pues sigue siendo muy bajo. Con respecto a la vacuna de Moderna, que ya llegó a nuestro país, hay algunas entidades en donde ya se está utilizando. El esquema completo de esta vacuna, al igual que la de Pfizer, es o requiere de dos dosis. El intervalo recomendado es de 28 días, aceptable hasta de 42 días. Hay un estudio, precisamente, que también se realizó, pero solamente ha reportado la evolución con una dosis. Con una sola dosis de Moderna, los pacientes tienen una protección contra una infección sintomática con la variante Delta del 72% y contra hospitalización y muerte del 96%. Exactamente igual a la vacuna de Pfizer. Entonces, las vacunas Pfizer-Moderna siguen siendo muy buenas para disminuir el riesgo de una defunción. Una de las vacunas que más se ha aplicado en nuestro país, en nuestra entidad, la de AstraZeneca. Seguramente muchos de los que están escuchando esta plática cuentan ya con esta vacuna. Después de una sola dosis, la efectividad contra la variante Delta se reporta en un 33%. Una sola dosis, ¿sí? Pero ya con dos dosis vemos cómo mejora su efectividad. Ya con el esquema completo, contra una infección sintomática del 67%, pero contra hospitalización y muerte, protege del 92%. Excelente, muy buena, muy buena protección. También, toda la vacuna de AstraZeneca es excelente contra la variante Delta. No hay razón para que se sientan desprotegidos si es que tienen esta vacuna. Cualquier vacuna es muy buena. Una de las vacunas que también se ha aplicado mucho en nuestra entidad, en nuestro país, es esta, la vacuna de origen ruso. Con respecto a esta vacuna, hay un estudio que reporta que todos los sujetos que fueron vacunados con esta desarrollaron anticuerpos neutralizantes, anticuerpos efectivos, contra todas las variantes, incluyendo la variante Delta del SARS-CoV-2. Después de un esquema completo, igual que este esquema es de dos dosis, ¿qué protección tenían estos pacientes contra infección sintomática? Del 83%. Contra hospitalización y muerte, del 94%. Entonces, excelente protección también. Una muy buena vacuna también contra todas las variantes, incluyendo la variante Delta. Ahora, ¿qué se sabe sobre el escape que presenta esta variante Delta contra una infección anterior? Eso también es muy importante. Y también hay información acerca de esto en un estudio también, o en las bases de datos, digamos, del sistema de salud del Reino Unido. Aquí podemos ver que ellos empiezan a analizar a los pacientes contagiados con la variante Alpha, 208 mil pacientes, y determinaron que 513 pacientes presentaron una reinfección. ¿Cómo lo determinan? Bueno, puede ser un poquito complicado porque tienen que tener la secuencia genética del virus que ocasiona la infección original y después tener la secuencia genética del virus que ocasiona la infección 90 días después. Y en base a eso ya determinan si es una reinfección precisamente. Bueno, haciendo eso, ellos encontraron 208 mil con variante Alpha, infecciones 513. Con la variante Delta, ellos encontraron 2,800 pacientes y 29 presentaron una reinfección. Y al comparar las reinfecciones contra las variantes encontradas, ellos observaron que las reinfecciones son cuatro veces más frecuentes con la variante Delta que con la variante Alpha. Si esto lo llevamos a porcentaje, diríamos que 1% de estos pacientes tuvo una reinfección con la variante Delta contra el 0.25 de los pacientes que presentaron una reinfección con la variante Alpha. Es más frecuente que nos reinfectemos con la variante Delta del SARS-CoV-2. ¿Esto por qué? Porque precisamente una de las mutaciones que tiene el virus facilita eso. Digamos que esta mutación sirve para que el virus, esa partícula del virus, no encaje bien con los anticuerpos ya generados, tanto por una infección previa o por una vacuna. Entonces, estos anticuerpos no pueden destruir y detener el avance de este virus en el organismo. Esa es otra de las importancias de las mutaciones que originan las variantes. No encaja, no encaja con los anticuerpos previamente generados, no reconocen al virus, por eso de alguna manera, y no lo pueden destruir. Pero, ¿las vacunas funcionan? Sí, evidentemente sí, y lo vemos muy claramente con esta, con esta gráfica. En esta gráfica corresponde a los casos que se fueron suscitando durante la segunda ola. Aquí están graficados en días, cinco días, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, y treinta y cinco días de la segunda ola. Pues, de este lado podemos ver cómo se iban incrementando los casos por cada cien mil habitantes. Y de este lado podemos ver cómo se iban presentando las defunciones por cada cien de habitantes. Y vemos, al compararlo con esta gráfica de la tercera ola, vemos que existe una enorme diferencia en las defunciones. ¿Y por qué se dio esta enorme diferencia? Precisamente porque esta tercera ola comenzó a presentarse cuando un porcentaje de la población ya estaba vacunada. Entonces, las vacunas lo que permiten es una reducción importante en el riesgo de hospitalización y en la mortalidad. Y queda ejemplificado de manera muy clara con esta gráfica. Primera, segunda ola contra la tercera ola. A pesar de que los casos, digamos, que están cerca o son relativamente similares, no es así en las defunciones. Las defunciones sí han tenido una reducción importante. Y eso lo podemos ver también en esta gráfica que esta es por rangos de edad. Aquí podemos ver estos son los casos por cada 100.000 habitantes y estas son las defunciones por cada 100.000 habitantes. En la segunda ola, aquí vemos cómo las defunciones predominaban en el grupo de adultos mayores. arriba de 60, de 65 años, vemos cómo se incrementaba la mortalidad en este grupo etario o en estos grupos etarios durante la segunda ola. ¿Qué pasa durante la tercera ola? Bueno, en esta segunda ola de cada tres defunciones, dos correspondían a adultos mayores. Ya para la tercera ola, esta mortalidad en adultos mayores descendió a un 40%. Se puede ejemplificar aquí en esta tabla. Casos de la tercera ola y defunciones en la tercera ola. Vemos que aquí los casos predominan en población más joven precisamente, adultos jóvenes y adultos que están en plena etapa productiva y por fortuna desciende en los adultos mayores. ¿Por qué? Bueno, población prioritaria para la vacunación en nuestro país. Entonces, eso permitió protegerlos de alguna manera para esta tercera ola a pesar de que se trata de la variante delta. Como ya vimos, las vacunas conservan una muy buena eficacia para hospitalización y muerte aún contra la variante delta. Y aquí se ejemplifica de manera perfecta. ¿Sí? Segunda ola contra la tercera ola. Algo que es importante recordar. Bueno, antes de pasar esta gráfica por ahí este no mencioné las vacunas de CanSino y Sinovac porque lamentablemente no hay una información muy confiable respecto a la protección que puede brindar contra la variante delta. De ahí que no no haya encontrado mucha información que les pudiera haber transmitido respecto a esas vacunas. algo que es importante recordar. Las vacunas contra COVID-19 son altamente eficaces como ya lo vimos en las diapositivas previas. Conservan una protección contra hospitalización, contra riesgo de defunción alrededor del 90%. Eso es excelente. Y todas las vacunas son eficaces para venir hospitalizaciones y muertes precisamente. Entonces, siempre que tengan la oportunidad pues no duden en vacunarse. Ya vimos que precisamente el vacunarse va a hacer que el virus esté circulando menos, que el virus esté transmitiendo menos, al haber menos personas infectadas va a haber menos probabilidad de que ese virus esté replicando, menos probabilidad de que el virus esté mutando y menos probabilidad de que surcan variantes que tengan características de mayor agresividad, de mayor resistencia a las vacunas, de mayor resistencia a una infección previa. Entonces, la vacuna es algo que nos sirve para ir limitando el avance de esta enfermedad, la transmisión de esta enfermedad. Las vacunas ya vimos ayudan a detener las variantes, ¿sí? A mayor número de personas vacunadas podemos detener la propagación del virus y va a haber menos, menos surgimiento de variantes, ¿sí? Esto debido a la lenta transmisión, a la lenta replicación que va a ir presentando el virus. Las vacunas, otro punto importante, pueden ser actualizadas para ser más eficaz, ¿sí? Conforme vaya surgiendo la información, se va a ir determinando precisamente qué variantes son las de las que hay que estar pendientes y en base a eso se deben de ir modificando la producción de las vacunas para ir haciendo más eficaces contra determinadas variantes, que es, podríamos decir que es algo que sucede con muchas de las vacunas que ya existen, ¿sí? Por fortuna es posible modificar estas vacunas, ¿sí? Para que en un futuro sigan siendo muy eficaces contra cualquier variante que así lo requiera, ¿sí? no hay, es una ventaja que tenemos actualmente. Para recordar algo que es sumamente importante y no debemos de dejar de lado, ¿sí? A pesar de estar vacunados, tenemos que continuar con las medidas recomendadas, ¿sí? por las autoridades sanitarias. Es importante evitar salidas innecesarias, ¿sí? Si no es forzosamente necesario salir, es mejor no hacerlo, ¿sí? Hay que utilizar el cubrebocas en público si se tiene que salir y utilizarlo de manera adecuada. Debe de protegerla, va desde la nariz hasta la barbilla, ¿sí? Y que no haya espacios, ¿sí? A los lados del cubrebocas, ¿sí? Asegurar el clip que tienen, ¿sí? Sobre el puente nasal para que la eficacia sea mucho mejor, que realmente nos esté protegiendo porque todos hemos visto a personas que traen el cubrebocas con la nariz descubierta o que a veces traen el cubrebocas en la frente, pues realmente no sirven en nada. Entonces, mucho ojo en la correcta utilización del cubrebocas, ¿sí? También, si tienen que salir y conservar el distanciamiento de al menos metro y medio, siempre, eso también va a ser muy importante. Evitar los espacios muy concurridos, evitar los espacios cerrados o mal ventilados, ¿sí? Idealmente, si vamos a, de hecho, cualquier lugar debería tener un medidor de CO2 para estar determinando la calidad del aire, ¿sí? Y en base a eso, el riesgo que hay de contraer esta enfermedad, ¿sí? Debajo de 700 se considera que es un lugar pues seguro, arriba de eso, si habrá que está muy al pendiente, salirse o ventilar, ventilar esa área, esa zona. Lavado frecuente de manos, eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Si no contamos con agua y jabón, es muy importante el uso de alcohol, gel, con base en alcohol, ¿sí? Al 70% cuando menos, eso es muy importante y recuerden que estas medidas hay que seguirlas a pesar de que ya estemos, de que estemos o ya estén vacunados, ¿sí? Siempre, siempre es muy importante continuar con estas medidas, a pesar de que estemos vacunados o a pesar de que hayamos tenido esta enfermedad, ya vimos la variante Delta presente escape inmunológico, ¿sí? A una infección previa, o sea, resistencia a los anticuerpos generados o las deficientes generados con infección previa o resistencia también en cierto porcentaje a las vacunas, entonces es importante seguir, continuar con estas medidas, ¿sí? Algo muy importante, en lo que hago mucho hincapié, vacúnense, vacúnense, ¿sí? Eso no solamente sirve para que salven su vida, sino también la de los suyos, si ustedes están vacunados, están protegiendo a las personas que los rodean y mientras más personas estemos vacunadas, pues más protección vamos a tener, ¿sí? Y eso va a ser más difícil que este virus se esté propagando, se esté replicando, y que surjan nuevas variantes. Siempre, siempre hay que vacunarse. Muy bien, doctor, muchas gracias. Algo muy importante de lo que nos acaba de comentar la población o mucha gente que me ha abordado justamente coincide que las personas que se vacunan son las que favorecen el desarrollo de nuevas variables y es totalmente lo contrario. Es el hecho de que las personas no acepten un proceso de vacunación y esto se siga replicando de una forma descontrolada y obviamente existen este tipo de mutaciones. Entonces, muy interesante lo que nos acaba de decir, doctor. Bueno, doctor, pasamos al módulo de preguntas y respuestas, si nos hace favor. Claro que sí, doctor. Nos pregunta Eligio Briceño, ¿es posible contagiarse a través de la mucosa corneal y auditiva? Realmente, el mecanismo de transmisión más efectivo de este virus es el inhalar las partículas en las que está viajando el virus y por eso se recomienda el uso de cubrebocas es lo más importante. También puede tener cierta transmisión, por eso también se recomienda el uso de algunos anteojos sobre todo, pero esto es anteojos o goles sobre todo en el personal que tiene un contacto muy estrecho con este tipo de pacientes. Si alguien va a salir a la calle, va a acudir a algún lugar público, sobre todo lo que se recomienda es el uso de cubrebocas y vigilar que ese lugar, si es posible, esté bien ventilado. Eso sería para la población en general lo más recomendable. Lo del uso de goles, de lentes, es más que nada para el personal que atiende de manera cercana o estrecha a este tipo de pacientes. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Sabemos que respecto a las vacunas Cisnova, CanSino, Johnson & Johnson que no se aplican en México, se tiene poca revisión bibliográfica sobre todo en nuestro país. ¿Qué opinión le confiere, doctor, el hecho de que estas vacunas, sobre todo las últimas, lo que es Cisnova y CanSino, se administraron a un grupo de la población y pues ahorita estoy viendo algunas preguntas que tienen mucha relación. se sienten inseguros qué tanta seguridad o protección tiene contra las cepas normales versus contra las que están circulando y la versión de que el periodo de inmunidad dura relativamente seis meses y se tendrían que presentar una nueva vacunación. Sí, yo creo que no deben de estar preocupados, sí. Todas las vacunas, todas las vacunas conservan cierta efectividad contra esta variante, contra la variante Delta. No hay una información publicada, científica, tan sólida como para que yo les pueda manejar porcentajes, pero sí, todas las vacunas realmente tienen cierta eficacia contra esta variante Delta. No deben de sentirse inseguros y menos si continúan con las recomendaciones generales del uso de cubrebocas, distanciamiento social, evitar lugares más mal ventilados, pero sí están protegidos. Lamentablemente no les puedo decir en qué porcentaje porque la información científica no es tan sólida en este momento para decírselos, pero no deben de sentirse desprotegidos siempre y cuando continúen utilizando las medidas generales. Es correcto. El hecho de no tenerlo ahorita no quiere decir que no existe, quiere decir que está en proceso de estudio y que tal vez no está la población tan grande o tan el número adecuado como para poder dar un resultado pidedigno. Entonces, como usted lo dice, hay que estar tranquilos, pero sobre todo seguir utilizando las medidas de seguridad. Y justamente es lo que nos preguntaban, ¿qué medidas debemos de tener ante la variante Delta? Prácticamente las mismas que hemos tenido como para el COVID en general. ya las acaba de mencionar ahorita en la conclusión y pues es exactamente lo mismo, los cuidados generales que se han abordado desde un inicio de la pandemia. Doctor, con respecto a la vacuna de Pfizer que recomiendan inclusive una tercera dosis, ¿esta vacuna sí se debe de utilizar una tercera dosis para las personas que actualmente están vacunadas? Respecto a eso, en la actualidad existe una recomendación de una tercera dosis, ya como tal, pero para grupos de población muy especiales, precisamente pacientes con una inmunosupresión importante, como son aquellos pacientes que han sido sometidos a un trasplante. A ese tipo de pacientes sí se les recomienda que se apliquen una tercera dosis. Precisamente actualmente se está cogiendo un estudio que en resultados preliminares ha demostrado que una tercera dosis incrementa el nivel de anticuerpos tres veces más si se compara la medición con la medición que se realizó después de una segunda dosis. O sea, que una tercera dosis sí incrementa aún más el número de anticuerpos, pero al momento no hay ninguna sociedad, ninguna guía que ya esté recomendando aplicación de un refuerzo de cualquier vacuna. Todavía no existe. Se está estudiando. Es probable que así va, es muy probable, seguramente así va a ser, pero aún no existe una recomendación científica para aplicarse una tercera dosis. En este momento yo qué podría recomendar? Que los pacientes que ya estén vacunados permitan que se vacune la población o las personas que no están vacunadas porque eso finalmente termina protegiéndonos a todos. ¿De qué manera nos va a proteger? Pues evita la transmisión del virus, evita que el virus se esté replicando y está evitando que surjan nuevas variantes. Entonces, si dejamos que más personas se vacunen, eso también nos protege a nosotros. Así es, doctor. Sobre todo, están preguntando qué tan recomendado es realizar una vacunación mixta. Usted lo acaba de decir perfectamente, entre más población esté vacunada, la posibilidad de erradicar el virus es mayor versus lo único que estamos haciendo pues es acabar la dispensación del biológico para la gente que así lo requiere. Entonces, pues la recomendación es muy buena, hay que seguirla aplicando. Doctor, también con respecto a las vacunas, ya en Estados Unidos hay un grupo de control de niños de 12 a 15 años. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, es una población que realmente va a terminar vacunados, debería de estarse vacunando ya, sí, lamentablemente en nuestro país no ha sido autorizada, pero sí hay otros países en los que ya se está realizando. Yo espero que no tarden, ojalá cambien las directrices en ese sentido en nuestro país para que se empezaran a vacunar los niños, sí, adolescentes, eso va a ser muy importante porque ya vimos que al no estar vacunados esta variante delta particularmente está afectando a esos grupos etarios, niños y adolescentes. También hay estudios que se están realizando para poblaciones incluso debajo de 6 años también en otros países. Finalmente todos vamos a tener que estar vacunados, sí, pero hay que esperar. Todavía no existe una recomendación científica igual por ninguna organización, por ninguna sociedad que avale el uso de vacunas en menores de 12 años. Perfecto, muchas gracias. Estefanía nos está preguntando que cómo se realiza la identificación de la cepa delta. Eso se hace mediante estudios digamos de biología molecular, se determina, se estudia el material genético de la muestra que se envía, eso generalmente se realiza en laboratorios de la UNAM, del INDRE, del Instituto Politécnico Nacional, en San Luis Potosí, se toma la muestra para una PCR digamos y se envía esos laboratorios de referencia y ellos cuentan con la tecnología para determinar cuál es la variante que está afectando al paciente. Realmente no es algo que se puede realizar de manera rutinaria en cualquier laboratorio, en este momento no se puede, se hacen laboratorios de referencia a nivel nacional. Bien, doctor, muchas gracias. Gisela nos pregunta que si actualmente esta cepa se encuentra circulando en León, Guanajuato, me imagino que también en el estado. Sí, no, indudablemente sí, hay estudios que reportan que alrededor entre el 90 y el 94% de los casos actuales obedecen a la variante Delta. Indudablemente esta cepa está circulando no nada más aquí en León, en Guanajuato, en todo el país. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta María Marta Salgado, ¿qué probabilidad existe de que una persona que ya tuvo COVID se vuelva a enfermar con esta nueva variante? Con la variante Delta es cuatro veces más probable que con las variantes previas. si se incrementa el riesgo de reinfecciones, precisamente la variante Delta incrementa el riesgo de hospitalizaciones y de reinfecciones cuatro veces más que con las variantes previas. Gracias, doctor. José Gabriel nos pregunta que si también con esta variante existen pacientes asintomáticos. Es correcto, también. por fortuna en esta enfermedad con cualquier variante hay muchos pacientes que no desarrollan síntomas de esta enfermedad y por lo tanto no evolucionan a condiciones graves o a condiciones críticas. Por eso es que hay que insisto nuevamente seguir con las medidas de prevención utilizar cubrebocas lavado de manos frecuente evitar lugares muy concurridos y siempre hay que continuar con eso. Los cubrebocas también impactan mucho en la transmisión de esta enfermedad y el primer síntoma que tengan en la actualidad en este contexto epidemiológico dolor de cabeza dolor de garganta fiebre pues hay que pensar primero en COVID. Correcto, doctor. Nos pregunta Cecilia que ella tiene miastenia gravis e hipotiroidismo que le comentaron que es muy riesgoso aplicarse una dosis de vacunación. ¿Qué opinión tiene respecto, doctor? No escucho muy bien la pregunta, doctor. Es una paciente que se llama Cecilia y nos está comentando que padece miastenia gravis e hipotiroidismo que le comentaron que puede tener reacciones adversas a la administración de la vacuna que si esto es verdad o qué recomendación le puede dar Cecilia. No, 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 realmente no sé en base a que alguna otra característica o algún otro antecedente le hayan comentado que puede tener alguna reacción adversa pero si es en base nada más a las enfermedades que padece no, yo no encuentro ninguna contraindicación para que ella se vacune de hecho debe de vacunarse yo recomendaría fuertemente que se vacunara si nada más el contexto es ese de sus enfermedades que padece. Muy bien Luz María Aguilar nos pregunta doctor ¿cuál es su opinión sobre los cubrebocas diseñados para eliminar el virus del COVID? Bueno, más bien existen un tipo de cubrebocas de última tecnología que tienen una luz ultravioleta me imagino que va a ser ese tipo de cubrebocas porque no nos da más información pero la realidad es que los cubrebocas pues no eliminan el virus protegen previenen de que nos vayamos a contaminar no sé si usted sabe algo al respecto doctor Sí, es pues es correcto sí, realmente no es necesario gastar grandes cantidades de dinero en los cubrebocas los cubrebocas realmente como el que traigo sencillos sí protegen de una manera muy eficaz contra la transmisión contra el contagio de esta enfermedad realmente con que traigan su cubrebocas eso sí bien colocado bien puesto ustedes deben de sentirse protegidos sí y esa protección se incrementa si existe el distanciamiento social evidentemente y esa protección se incrementa aún más si es que están vacunados entonces yo no considero que sea algo muy necesario para que estén gastando sus cantidades importantes de dinero en el cubrebocas muchas gracias sí, más que nada puede ser mercadotecnia doctor, nos pregunta Ana si la cepa del COVID es resistente también y sobrevive en las superficies de contacto realmente ese mecanismo de transmisión por fortuna no suele ser efectivo no suele ser tan efectivo precisamente el virus sí sobrevive en determinado tiempo en cualquier superficie puede variar un poquito si es papel si es madera si es metal pero si nosotros llegamos y tocamos esa esa superficie realmente la probabilidad de que nos vayamos a contagiar es menor y máxime si estamos con un lavado frecuente de manos utilizando alcohol gel de manera frecuente entonces realmente es poco probable que alguien se vaya a contagiar de esa manera es por eso que estar no sé desinfectando la superficie de manera muy frecuente no impacta tanto en la transmisión del virus lo que impacta realmente es proteger la vía aérea nariz boca eso sí impacta más muy bien doctor muchas gracias Jacqueline nos pregunta que cuáles son las medidas de recomendación que usted puede hacer para este retorno a clases de los pequeños una pregunta sumamente importante mucho interés para todos las recomendaciones de hecho son las mismas pero sí deben ser seguidas de manera pues estricta igual tenemos que para empezar yo creo que hay que educar orientar a nuestros niños en el uso adecuado y continuo del cubrebocas cuando estén en su escuela que los maestros de la misma manera lo estén usando de manera continua y de una manera adecuada que en las aulas lo recomendable sería que existiera ese distanciamiento social al menos de un metro y medio entre cada niño que los estén incentivando cuando así sea necesario para el lavado de manos o que estén utilizando su alcohol gel idealmente deberían de encontrar las aulas con medidores de CO2 pero si no es así y todas las escuelas pues deben de estar bien ventiladas bien ventiladas y evitar pues un grupo numeroso de alumnos eso que llegamos a ver mucho al inicio de la pandemia el utilizar los tapetes el el checar la temperatura el ingreso eso realmente no impacta no impacta mucho en cuanto a la prevención en cuanto a la protección lo que impacta es lo que ya sabemos y todos ya no lo sabemos uso de curvoca lavado de manos distanciamiento social y lugares bien ventilados eso es lo que impacta yo recomiendo que si vigilen eso que las escuelas de sus niños se lleven a cabo estas esas medidas que realmente son las que impactan son las que disminuyen la transmisión de esta enfermedad así es y yo creo que es una labor compartida con los docentes padres de familia y los mismos alumnos la educación a nuestros hijos es de vital importancia y justamente no podemos dejar todo esto responsabilidad del sistema educativo nosotros como padres de familia también tenemos que involucrarnos tenemos que fomentar estos hábitos y justamente la parte que le toca a las instituciones pues se debe de aplicar muy bien doctor nos estaban preguntando que qué tan recomendado es realizar pruebas de anticuerpos después de las vacunaciones no actualmente no existe una recomendación para llevar a cabo esa esa acción sí porque recordemos que las vacunas no solamente promueven la generación de anticuerpos sino hay otro tipo de inmunidad que no se mide en los laboratorios pero que también representa una parte muy importante de esa protección entonces realmente si ustedes van y se hacen una prueba de anticuerpos no no les sirve de nada o sea ni para saber si la vacuna les funcionó si para saber si la vacuna les genera anticuerpos y para saber si tiene que ponerse otra dosis no realmente no existe una recomendación para que se tengan que realizar una prueba de anticuerpos después de una vacuna si ustedes se vacunaron tengan la seguridad de que esa vacuna les va a generar una protección adecuada a distintos niveles por anticuerpos por inmunidad celular ustedes van a estar muy bien protegidos y no es necesario que se hagan prueba así es doctor muchísimas gracias doctor bueno tenemos muchísimas preguntas es uno de los webinars que más preguntas nos ha generado y pues esperamos contestarlos todos el tiempo es muy limitado pero muchas de las personas que están aquí doctor nos preguntan que dónde pueden contactarlos dónde podemos acceder a una consulta con usted doctor muchas gracias mi consultorio está en el edificio de especialidades de hospital médica campestre es el consultorio 102 teléfono para agendar citas 477-717-5690 o 477-5690 o terminación 19 muy bien doctor pues muchísimas gracias Pablo tienes por ahí el reconocimiento al doctor doctor pues nuevamente en atención a su plática del día de hoy al tiempo y sobre todo toda la información que nos comparte queremos otorgarle el presente reconocimiento por la ponencia tan importante que nos dio el día de hoy y sus aportaciones para este webinar fuera tan fructífera doctor muchísimas gracias esperamos contar con su participación en eventos futuros claro que sí doctor muchas gracias por la invitación gracias gracias por aquí también estaban preguntando una persona comentaba que si podíamos repetir la información de la filmina de la vacuna de Pfizer en el apartado de joyetos ustedes pueden acceder a la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de su presentación entonces con todo gusto pueden descargarla además ahí mismo van a encontrar la revista salud y felicidad que vamos en el número 53 de la serie donde podrán encontrar este así como otros temas de interés que pueden compartir a través de sus redes sociales pues bueno invitarlos en 15 días al tema muy interesante también la semana pasada tuvimos un tema relacionado vamos a enfocarnos también a 15 días a un tema también para la atención de los que somos padres trastornos de déficit de atención e hiperactividad el doctor Jorge Suárez Carrasco neurólogo pediatra nos hará favor de platicarnos un poquito al respecto y pues bueno invitarlos nuevamente a utilizar las medidas de recomendación que el doctor Ría nos hizo su cubrebocas distanciamiento social lavado de manos y sobre todo pues tratar de estar en espacios bien ventilados muchísimas gracias cuídense mucho doctor gracias nuevamente gracias Pablo gracias